¿Cómo puedo perdonar el daño que me han hecho? El dolor, las ofensas, las decepciones, las traiciones. Sé que no es nada fácil perdonar. Sé que no es sencillo perdonar. Pero nunca te parecerás más a Jesús como cuando estás perdonando. Y perdón tiene que ver con un acto de voluntad. No tiene que ver con sentimientos. Tiene que ver con un acto de voluntad. Mira a Jesús yendo a la cruz. Muriendo por tus pecados sin que tú lo merezcas, sin que yo lo merezca. Fue un acto de voluntad. Después viene el sentimiento. Y cuando no perdonas, tu corazón se llena de amargura, odio, resentimiento. Empiezas a hundirte como en un pantano. ¿Y sabes quién es el único perjudicado? Perjudicada eres tú. A nadie le interesa si tú te quedas en una habitación llorando. Deprimido, deprimida. A nadie le interesa si tú te quedas con el trauma. Alimentándolo. Es a ti a quien tiene que importarte, recuperarte. Y eso solamente lo vas a lograr perdonando. ¿Qué es perdón? Dejar el pasado atrás. Dejar de cobrar una deuda moral. Dejar de pensar en que pudo haber sido y no fue. Más bien crece de tus errores, de tus malas decisiones. Aprende de tu entorno, de cómo es la gente. No te estoy diciendo que vivas lleno de desconfianza o llena de desconfianza. Pero aprende, no tengas altas expectativas en las personas. Entiende, los seres humanos son así. Hay riesgos que vas a correr. Si no perdonas, se van a activar un sinnúmero de sentimientos de culpa, amargura, resentimiento, odio. Eso va a degenerar en enfermedades. Y eso no se va a detener jamás. Así que el perdón te conviene. A ti. Nunca te parecerás más a Jesucristo que cuando estás perdonando. Ahora sí, la relación del matrimonio es irreversible. No se puede hacer nada. Ahora, perdona igual, vas a necesitar salud mental, emocional y física para proyectarte hacia adelante. Porque la vida sigue. No te puedes quedar atado a un trauma, atada a una decepción. La vida sigue. Nadie se muere de amor. No existe la historia de Ramón y Julieta. Esa es una historia que inventaron. Nadie se muere de amor. El amor es una decisión, es un sentimiento. Yo los retomo nuevamente. Yo dejo de amar. Yo vuelvo a amar. Así de sencillo. Creo que este es el momento para que empieces el año con una actitud diferente. No de víctima. Ahora sí, tu matrimonio todavía es posible ser salvado. Entonces busca una ayuda, busca un consejero, un guía. Y tengo por seguro que Dios te dará la gracia, te dará el poder, la sabiduría para que puedas perdonar, sobreponerte y encauzar tu matrimonio hacia el ideal de Dios. ¿Por qué no le dices conmigo? Señor, gracias por enseñarme que el perdón es una decisión. Después vendrá el sentimiento. Asumo mi grado de responsabilidad en la destrucción de mi matrimonio. Y decido perdonar como tú perdonaste. Dejo de cobrar las deudas. Decido sacar las mejores enseñanzas de mis desaciertos, de mis malas decisiones. Y pido que vengas y te entrones en mi corazón. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Quiero Señor, volver a empezar y aprender de todos los errores que cometí en el pasado. Jesús, creo que en este momento me estás haciendo libre. Y a partir de este momento me enfoco en mi futuro. Me enfoco en la posibilidad de empezar de nuevo. De restaurar todo lo que sea posible. Y si no es posible, seguiré adelante. Gracias Jesús.